Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros en estos días sobre el evangelio de San Mateo. Estamos haciendo el colofón, estamos haciendo la recapitulación con estos tres elementos básicos, los ejes de la teología de San Mateo. ¿Qué clase de iglesia nos presenta San Mateo? Luego, ¿cuál es la ley que Cristo ofrece o cuál es la ley de Cristo, digamos? Peñandellara y añandeve como evangelio, ¿cómo tenemos que seguir? ¿qué tenemos que hacer sería? Y luego, el tercero, que es justamente Jesús que aparece como el juez, el juez, el juicio final. Es decir, San Mateo nos habla de un juicio y todo su evangelio, es decir, todo lo que San Mateo reflexiona como comunidad y nos ofrece en su evangelio, giran sobre estos tres elementos. Y entonces, descontextualizamos la palabra de Dios, no hay que descontextualizar. El mensaje de lo que el Señor nos quiere decir dentro del contexto de lo que está viviendo la comunidad. Entonces, no es que una palabrita yo agarro de cualquier lado, ¿verdad? Y entonces, y presento así, fuera del contexto. Porque todas las situaciones que nosotros leemos y entendemos en la palabra de Dios, se entiende dentro de un contexto que estaba viviendo la comunidad. Y entonces, cada frase, cada propuesta que nos trae la misma comunidad que reflexiona a través del autor sagrado, nos trae ante una situación bien, 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 bien concreta de dificultades o problemas que estaba viviendo la comunidad y que ahora, con la palabra del Señor, con la presencia del Señor, nos está dando una respuesta. Y la Biblia es un libro de respuestas, ¿me entendemos? La Biblia es un libro de respuestas. ¿Respuestas a qué cosa? A los problemas del hombre, a las situaciones concretas. Entonces, diga, tú, y ande, y ella era pum, pum, porque dice, bueno, pero ¿por qué dijo eso? ¿En qué contexto histórico estaba? ¿En qué situación? ¿Cuál era el verdadero problema? Entonces, ante ese problema, entonces nosotros leemos, entendemos, ñañamintu, uece, y entonces lo vamos aplicando a nuestra propia vida. Bueno, entonces, queridos hermanos, a eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos, porque si no, solamente somos como ese olorito que repite porque dice una frase aquí, porque dice una frase allá, sin saber su contexto y sin saber cuál es, es entonces el mensaje elemental, fundamental que nos quiere transmitir. Nosotros estamos desarrollando en estos días, en todos estos cursos, ahora que estamos haciendo de una horita que tenemos, ¿verdad? Cada día sobre San Mateo. Estamos reflexionando sobre, justamente sobre San Mateo en cuanto a la iglesia. ¿Qué iglesia presenta? El modelo, digamos, de iglesia que presenta San Mateo. ¿Cómo tenemos que concebir la iglesia? Y nosotros hacíamos una pregunta en el curso anterior, del día anterior, ¿verdad? Y ahí hablábamos en ese momento sobre la iglesia, si no es un entusiasmo momentáneo. Es decir, nos entusiasmamos hasta cierto punto porque vemos milagros, porque vemos milagros y entonces por eso después nos quedamos. Y justamente en el capítulo 16 que leímos la vez pasada, ahora solamente les voy a volver a leer un poco, pero para que ustedes entiendan, en ese capítulo 16 de San Mateo, justamente en el versículo 20, después de preguntar, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro levanta la mano, representa a la comunidad, la perseverancia que camina, le dice a Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir aquí, el enviado de Dios. Y Jesús justamente le dice, muy bien, Pedro, eso que tú respondiste no es una cuestión humana, simplemente de una elucubración de tu cabecita. Bueno, y entonces, por eso yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, báésela sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Oye, mi protestante decía, no, Jesús dijo, y esa piedra, sobre aquella piedra yo voy a edificar mi iglesia. Sobre aquella piedra, ¿sabes qué, Pedro? Sobre aquella piedra yo voy a edificar mi iglesia. Eso es entonces, entonces cuando el Señor se está refiriendo y le dice, sobre esta piedra, en realidad lo que está diciendo, la comunidad necesita ser perseverante. La comunidad no puede ser entonces un entusiasmo momentáneo, de ese momentito nomás. No, sino que justamente tenemos que entender que la comunidad apunta a lo esencial y lo fundamental, que es justamente el seguimiento de Jesucristo, pero en perseverancia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Una de las grandes apuestas de Francisco es el Maxidepartamento para el Desarrollo Humano Integral. Coordina y promueve las iniciativas sobre cuestiones sensibles como la pobreza, la economía, el medio ambiente o la emigración. Ahora, esta religiosa de 46 años será la responsable de coordinar todas estas tareas. En esta pandemia todos estamos en la misma barca. Si no entendemos esto, no saldremos de la pandemia. Por ejemplo, las vacunas. Si la vacuna no llega a todo el mundo, no saldremos de esta. No tiene sentido pensar primero en tus propios ciudadanos y luego en los demás. Sor Alessandra Esmerilli sustituye de un golpe a dos personas de gran prestigio. Por un lado, el sacerdote francés Bruno María Dufé, que hasta el mes de julio fue el secretario del Dicasterio. Este experto en cooperación internacional y en ética social regresó en julio a Lyon tras cumplir 70 años. Los migrantes no son principalmente migrantes, sino personas. Personas en movimiento, personas en migración. Con una historia personal, una memoria personal, una tierra y una dignidad. También Alessandra Esmerilli sustituye al secretario adjunto, Augusto Zampini, formado en Argentina y el Reino Unido, experto en economía y en ética ambiental, y que ahora abandona Roma. Dufé y Zampini dejan también la Comisión Vaticana COVID-19, guiada por el cardenal Peter Tarkson, que propone al Papa ideas para la reconstrucción de la sociedad. Le sustituyen a Alessandra Esmerilli y el sacerdote Fabio Bayo, que coordina la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio. Son las primeras grandes decisiones, tras la visita que el cardenal Blaise Siupic realizó a este departamento en nombre del Papa entre finales de junio y principios de julio para reorganizar su estructura. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular. 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñan de Yarañeé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la Iglesia según San Mateo, en este colofón, en esta conclusión de su Evangelio. Nosotros leíamos el capítulo 16, estábamos explicando, estábamos diciendo que cuando el Señor le dice sobre esta piedra, edificaré la Iglesia, la piedra en realidad está queriendo significar la perseverancia, la formación básica, elemental, fundamental de todo cristiano. Quiere decir que el Señor va a edificar su Iglesia solamente sobre personas perseverantes. El Señor puede edificar su Iglesia solamente sobre personas de palabra. O sea, eso del dar la palabra, decíamos nosotros en otra oportunidad. Yo doy mi palabra. Yo soy capaz de jugarme por esta persona. ¿Pero por qué? Y porque soy gente de palabra. Bueno, también uno es capaz de renunciar a ciertas cosas cuando se da cuenta que está siendo estafado y está siendo engañado. Pero para eso entonces uno tiene que darse cuenta. Porque se hacen dejar lavar el cerebro, su forma de pensar, su forma entonces de acercarse a Dios mismo. Entonces en lugar de lo que dice aquí sobre esta piedra de edificar en mi iglesia, cuando uno es vituista, cuando uno es veleta, evidentemente que no se puede porque no hay palabra. No hay palabra. No hay palabra. Voy a estar supeditado a cualquier movimiento del viento y entonces ahí se te derrumba todo. No podés edificar nada. No podés edificar nada. Entonces por eso es que se insiste mucho. Y San Mateo insiste mucho. Recordemos que el contexto histórico que está viviendo San Mateo en este momento es un contexto bien difícil. Es un contexto en donde muchos judeo-cristianos, es decir, muchos que venían del judaísmo, encontraban situaciones bien difíciles porque o uñacar y rayos. Y con la japonés cristianos allá listo, todo dulce de leche, todo tranquilito porque ya soy cristiano. No, no. Justamente vienen las embestidas contra esta casa, pero solamente cuando hay perseverancia, cuando hay una buena formación, una buena educación, entonces estas embestidas del agua, del viento, de las tormentas, de los vientos huracanados, etc. Como nos habla el mismo evangelio de San Mateo, esa casa no se cae, no se derrumba. Pero ¿por qué no se derrumba? Y porque justamente está construida sobre la roca. Tenemos que construir nuestra vida, ser perseverantes, esforzarnos, luchar, fortalecernos. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir mirando y tenemos que seguir viendo sobre todo nuestra vida. Terminamos ese capítulo 16, versículo 20, diciendo, Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esto lo encontramos en todos los evangelios prácticamente. De una o de otra manera siempre nos dice que yo soy el Mesías. Porque al final de cuentas, si es que tantos ellos estaban esperando al Mesías, Jesús se podría hacer famoso y Jesús podría haber sido a la cuenta el number one en ese momento. Entonces hubiese comenzado ahí a hacer publicidad y propaganda. O correr, o correr de ciudad en ciudad, calle por calle. Dice, aquí estoy, aquí estoy, ayuma, ayuma, sé la Mesías y nada. Pero yo que sé la mesía. Ah, entonces ahí, aní que me mongé uti, aní que me mongé uti, que yo soy el Mesías. Pero ¿por qué esto entonces? Esto es el famoso secreto mesiánico, se llama. El secreto mesiánico, según San Marcos principalmente, nos muestra esto. Y el secreto mesiánico es porque No, el Señor dice, yo no quiero que nadie me siga simplemente queriéndose aprovechar de la gracia de Dios. Aquí el verdadero milagro se realiza en la medida en que cada uno está convencido y vive esa propuesta del Señor. No, el Señor dice, yo no quiero que no すurado. No, 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 yo quiero que nadie me sigo queriéndose. Así es, aunque sé que no Lo quiero que iba a dar sin tres palabras. Lo quiero que dure gente para la gente. en un sentido mágico prácticamente, en un sentido de buscar ventajas, nada más. Pero nunca, nunca mostramos compromiso personal. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. La Palabra del Señor ¡Suscribirse! ¡Nan de Yarañe e! La Palabra del Señor Ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estando en tu presencia puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré, 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 que tú eres rey, por los siglos de los siglos. Oh, no dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. 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 Estando en tu presencia puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Por siempre Proclamaré Que tú eres rey Por los hilos de los siglos No dejaré Que nada me aleje de ti Eres todo para mí Oh, eres todo para mí Oh, eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Oh, eres todo para mí Oh, eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. No nos olvidemos que estamos haciendo un colofón, es decir, Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Sobre estos tres elementos, columnas arteriales, columnas que mantienen la estructura, ¿verdad? De toda la propuesta del Evangelio de San Mateo. Sobre todo lo que nos presenta y todo lo que nos trae aquí. El primero, como fundamento básico, viene a ser qué clase de inglés. La segunda parte es sobre la ley de Cristo. Y después el tercero, que se le presenta al mismo Cristo, al mismo Jesús como juez. Este es el famoso juicio final. Pero esto es una recapitulación. Los tres elementos básicos, ejes, sobre los cuales toda la teología de San Mateo se va proyectando. Entonces vamos a seguir un poco sobre esta primera parte, esta clase de iglesia que propone San Mateo. Nosotros entonces decíamos que no puede ser una iglesia que se entusiasma, pero en una forma momentánea. No, no, esa es una iglesia veleta. Es esa una iglesia momentánea. Realmente, ¿verdad? Que no tiene los fundamentos esenciales, con un entusiasmo así pasajero. Vamos a seguir un poquitito más. La autoridad de la iglesia no es un poder, sino un servicio. Aquí entramos en otro elemento tan hermoso. Ahora veíamos, sobre todo en San Mateo, que insistía mucho en la cuestión del servicio, la diaconía. El diácono, el diácono es el que se pone al servicio de los demás. Alguna vez, pero no solamente el diácono, sino que el cristiano de por sí, en vez de ser un diácono, un servidor, entonces quiere servirse de los demás. Y esto es lo que pasa. La vida cristiana es un servicio, queridos hermanos. La vida cristiana es un servicio, es decir, respondemos a las necesidades de nuestros hermanos, y por lo tanto tenemos que responder dando nuestro servicio. Cada uno de nosotros tiene un talento, cada uno de nosotros tiene una riqueza personal. Y por eso te está diciendo que la iglesia, como autoridad, ¿cuál es la autoridad? ¿Con qué autoridad? Tú haces estas cosas. Y entonces nosotros podemos decir que yo hago estas cosas con la autoridad justamente del servicio, de Dios Padre, Dios que me llama a servir. San Juan Bosco decía mucho, ¿verdad? De esa frase a sus chicos. Imagínense, todo esto eran chicos vagabundos de la calle, bandidos ya, y sin embargo, Don Bosco ya puede ir a su iglesia, gente ya puede ir a su iglesia, esos bandidos que están por la calle. Ojo a todas las pedagogías. Por eso que Don Bosco es un gran pedagogo, ayer va. Ojo, oí, ¿qué? Como dice ahora el Papa Francisco, tiene que ser una iglesia en salida. Don Bosco, ya en aquel tiempo, 1841, o ya pongo a la famosa iglesia en salida. Ojo, ojo, este ojo, ojo de cada mitad que era bien. Ojo, 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 ojo. Entonces se va Don Bosco, les va reuniendo, les va entusiasmando. Esta es la fuerza de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Papa Francisco vuelve a repetirnos. Y el Papa Francisco luego estuvo ahí en Ramos Mejía, en Buenos Aires. Estuvo como pupilo. Él estuvo ahí con los salesianos, ¿verdad? O sea que se formó en esos pequeños años, tiempo, que estuvo ahora con los salesianos. O en Duh Mábala, Don Bosco, en Duh Mábala, María Auxiliadora, o en Cuálleva. Y por eso es que el Papa Francisco también, cada momento, le nombra a San Juan Bosco. Y más aún, mete un poquitito el dedo en la llaga, ¿verdad? De los salesianos cuando dice, penderé saray, de los chicos de la calle, penderé saray, de la gente, verdaderamente, que está en peligro, en riesgo, los jóvenes. Upein diga, tú yénderes saray. Todos, todos tenemos como cristianos esta vocación, ¿verdad? Del servicio, porque la autoridad es un poder, del poder, es un servicio. La autoridad que tiene y que te da ese poder, es el poder del servicio. Su fuerza no se impone. La fuerza, entonces, no se impone, sino que es algo que se asume. Nosotros lo tenemos que asumir. Y si nosotros asumimos esa fuerza, esa gracia del Señor, evidentemente que haremos también maravillas, como hicieron tantos santos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Ñan de Yarañe'e, ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe'e, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial, celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos a hacer esa pausa y decir gracias. Soy Huguet Urkot, consagra el Reino en Cristo. Pensando en qué podía compartirte hoy, veo que algo esencial en nuestra vida es vivir la gratitud. ¿Por qué tú crees que vivir con gratitud te puede salvar de muchos momentos difíciles? Porque es ver lo bueno que pasa en tu vida. Es verdad que hay momentos que es difícil de ver lo bueno. Momentos que sentimos que todo está en nuestra contra. Momentos que despertamos y que desde que despertamos empezamos a sentir sentimientos negativos. Cansancio, apatía, enojo. Que no queremos despertar porque nuestra cama está muy cómoda. Es verdad, todos lo hemos vivido. Hemos tenido también esos momentos de tener dificultades con las personas que queremos. O que nos está costando perdonar. Que nos está costando nuestro trabajo, nuestra misión. ¿Cuántas cosas difíciles en nuestro día a día? Pero si nos detenemos y en la noche pensamos, ¿de qué te puedo agradecer a ti Jesús hoy? Nos damos cuenta que tenemos más de cinco cosas, seis cosas por agradecerle. Hoy es un buen momento para que te preguntes qué es lo primero que sale en tu corazón cuando decimos agradece. Agradece por estar vivo. Agradece por que tienes alimentos. Agradece por tu salud. Agradece porque tienes una personalidad que está superando momentos de dificultad. Agradece por que tienes una familia que te ama. Agradece porque estás enamorado. Agradece porque crees en Dios. ¿Por qué agradeces hoy? En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos a hacer esa pausa y decir gracias. Y decir gracias a veces es parte de nuestro vocabulario. Lo vamos diciendo por la calle, en el súper, en la gasolinera, en el trabajo. Gracias, gracias. Gracias. Pero si pensamos que es gracias, es darle el valor a la otra persona, es darle el valor a la otra situación. Por eso cuando nos detenemos, nos ponemos de rodillas, nuestra mirada se pone en el cielo y le agradece a Dios, reconocemos su acción en nuestra vida, en nuestra historia. ¿No te ha pasado que hubieron momentos en los que no encontrabas por qué Dios estaba permitiendo algo y ahorita lo agradeces porque creciste, porque te diste cuenta de cualidades, te diste cuenta de las personas que te amaban. Siempre hay algo escondido detrás de cada situación. Y acuérdate que agradecer te hace muy feliz también, porque es recordar lo bueno que Dios hace y lo bueno que las demás personas hacen en nosotros. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse, confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es, ¿para casarme, Padre, tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. El Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son tres los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana. El bautismo, la eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida. Pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente a algunos amigos, algunas personas que nos se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad, confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre viene Él a iluminar nuestros senderos, nuestra vida, escalón por escalón decimos, subimos hacia el camino de la santidad. En este día, leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1, estamos iniciando del versículo 1 al 8. El mensaje ha llegado a ustedes, nos dice San Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y hermano Timoteo, a los consagrados de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ustedes, dice, alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Lo mismo que entre ustedes, desde el día que oyeron hablar y conocieron de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Efratas, mi hermano querido, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del amor que les inspira el Espíritu. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la experiencia de Pablo, una experiencia positiva. Aquí estamos iniciando la carta, el saludo, también donde él se presenta y dice, llego a Niemboú, a Peñandellar, la Shemboú, a Jinayepa, Pendeapu, Tepe, para anunciarles. Y ese mensaje, decíamos, ha llegado a ustedes. Es el mensaje de salvación, es el mensaje que nos invita a cambiar. Pero Pablo está contento y Pablo les dice, porque ustedes han escuchado y está dando fruto en medio de ustedes. Y que los frutos de la gracia de Dios, que los frutos de la palabra de Dios, se puedan hacer realidad en la vida de cada uno de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. 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 Renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Renuévame con tu amor. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor. Renuévame con tu amor, Señor. Renuévame con tu amor, Jesús. Renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Renuévame con tu amor, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Un saludo todo para todos. Un saludo todo para tu amor. Tan esайте, síguido. Cada vez... Tal vez otra vez rezalee a ti, Jesús. Dejan hay tiempo, que te llenya una cadena debilidad. Ten un Ridge Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Qué lindo. Ahora hablamos entonces que nuestra autoridad o nuestro verdadero entregarnos al Señor tiene que ser un servicio a los demás. O sea, yo me entrego a Dios, yo dejo que el Señor me inunde, pero esa autoridad que me viene del Señor con su presencia siempre, siempre me lleva hacia el servicio. Yande Yarañ en Nuevo Testamento y en todo el Evangelio prácticamente, en todos los Evangelios vamos a decir, o mejor dicho, en los Evangelios Midas, toda la Biblia, toda la Biblia. En la medida en que le tenemos a Dios en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestro corazón, después sí o sí salimos hacia los demás. El que es egoísta, el que es centrado en sí mismo, el que busca solamente sus placeres, sus vicios y no es capaz de dar un paso, es justamente por eso. Porque le falta la presencia de Dios. Entonces, lean, por ejemplo, el libro de los jueces. Veas, ayer se gusta formar, porque ahí te va mostrando y te va diciendo, por ejemplo, cuando te habla de los jueces. En un momento en que se encontraba con dificultades, dice, ¿verdad? Se encuentra con dificultades. ¿Quién se encuentra con dificultades? Se encuentra con dificultades el pueblo de Israel. La situación, ¿verdad? De la comunidad que está en una situación difícil. Bueno, todo bien, hasta ahí todo tranquilo. Difícil, bueno. Pero, atención, dice que el Señor suscitaba ellos, suscitaba. Y entonces, en la medida en que suscita a la gente, ¿qué es lo que hace? Los va llenando de su espíritu. Y entonces, dice, el Espíritu del Señor se apoderó de ellos. El Espíritu del Señor entró en ellos. Esta frasecita, queridos hermanos, es esencial porque esto es leimotif. Leimotif dice ideas centrales que se van repitiendo continuamente y que nos enseña a nosotros a entender para poder fijar la repetición ayuda, dice Opea. Opeaña de Yehujo en todos los libros de la Biblia. El libro de los jueces ni qué decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te presenta y te va diciendo, esta es la forma, ¿verdad? Cómo el Señor te va regalando y va impregnando tu mente, tu corazón, para que vos te puedas entregar directamente a tus hermanos. Fíjense también en el Evangelio de San Lucas. ¿Qué pasa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, con el anuncio del ángel Gabar, el fuerza de Dios, espíritu de Dios, Gabriel Codice Opea? La fuerza de Dios, entonces, que infunde esa gracia en el seno de María y hace que ella engendre. ¿A quién le engendró? A Jesús. ¿Qué significa, entonces, engendrar a Jesús en nuestra vida? Engendrar a Jesús en nuestra vida significa que el Señor toma posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra forma de actuar. Upeaña de Yehujo. Entonces, María dice, enseguida nomás continúa, ¿verdad? El Evangelio diciendo, muy deprisa, María se pone en camino. Opeaño, importante la yagesamía lleva porque es uno de los fundamentos esenciales de la vida cristiana, porque eso nos hace pensar, así como María, ¿verdad?, que se pone en camino. Dice luego, enseguida, cuando María, ¿verdad?, recibe esa gracia, dice lo siguiente, el canto de María, la visita, ahí está la visita. Estamos en el 1.39, 1.39 de San Lucas, de San Lucas. Todos los evangelios nos hablan un poco de esto, ¿verdad? En aquellos días María partió y fue sin demora, fue sin demora a un pueblo, ¿verdad? Se fue enseguida y después de ahí, entonces, va a cantar, ¿verdad?, en ese encuentro con su prima Isabel. Se pone al servicio. Opeaña de Yehujo. Opeaña de Yehujo. Opeaña de Yehujo. Es la diaconía. Entonces, por eso te está diciendo que la autoridad de la iglesia no es un poder, sino es un servicio. Solamente cuando le tenés a Dios sos capaz de servir. O si no, ¿sabes qué? O si no, te volvés capitalista. Te volvés, te doy, pero volvás a ganar. 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 Entonces, aquí es un servicio. Su fuerza no se impone. La fuerza y la gracia de Dios no se impone, ¿sabes? Opeaña de Yehujo. Opeaña de Yehujo. No quiere decir que te falta sensibilidad. Se dan cuenta, hay algunos que no sienten ciertas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en Buenos Aires, en la teología. Orero ya por la... Buenos Aires, pero ya por la tatapín ariyehaza. Ahí estábamos en la campaña y yo veo mi cara y cuera. Ya un vapó, bebé de albañil, todo lo que sea. Y ahí luego, ¿verdad? Y entonces ya no tenían mucha sensibilidad, ¿verdad? En el pie. Pero es interesante, ¿verdad? Pero también nosotros... Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros, queridos hermanos. ¿Entienden? Algunas veces nosotros estamos con tantos callos en nuestro corazón, en nuestra mente, que... Y así entonces, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que verdaderamente nos sensibilice para que entendamos ese camino que tenemos que poner, nuestra autoridad, que es servicio para con nuestra comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esta es la próxima con más Ñan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias!